Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí, aquí en este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como ya es sana costumbre, se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde a través de los micrófonos y frecuencias de Radioformula. Ya saben ustedes que pueden sintonizarnos por la radio en el 103.3 de FM o en la 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, que llegamos a muchísimas, muchas ciudades del interior de nuestra patria. A veces nos quitan, a veces nos ponen, pero estamos en la batalla constante por la historia de México y naturalmente también, recuérdenlo, este programa se transmite a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. Gracias a la página www.radioformula.com.mx Naturalmente, por supuesto que sí, como siempre, les agradezco su amable atención y compañía en esta tarde de sábado, en la que estamos platicando de la historia de México, como ya lo saben, desde hace ya casi nueve años. Ya son muchos, muchos años, afortunadamente, de estar aquí al aire con ustedes a través de Radioformula Y reiterándoles que están abiertas las vías electrónicas para comunicarnos que respondo de inmediato, bien sea a mi correo, villalpandohistoriador.com O también, por supuesto, en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, que están totalmente a su disposición y yo atento a sus amables mensajes. Gracias, amigas y amigos, por esta compañía que ustedes me hacen el honor de concederme y, si les parece bien, vamos a comenzar. La semana pasada, como ustedes seguramente lo recuerdan bien, iniciamos un tema diferente, distinto a los que tradicionalmente ocupamos en este programa. Hablamos de la historia de la banca en México, la historia de los bancos en México. Claro, únicamente nos referimos a la ya remota época colonial. También, por supuesto, hablamos de lo que sucedió en esta materia específica durante el siglo XIX. Y hoy, pues, hoy continuaremos con este tema que resultó ser apasionante. Yo agradezco infinitamente, pues, los muchos comentarios de inquietudes, de preguntas, que a través, tanto de mi Facebook como del propio YouTube, el canal de YouTube, donde subo el programa, se expresaron y se manifestaron. Quiere decir que es un tema, pues, es un tema contemporáneo, pero que, sin embargo, poco se ha examinado desde el punto de vista histórico, siendo que la actividad bancaria, como lo anotábamos la semana pasada, es vital, importantísima, capital fundamental para la vida de toda nación y para la vida también de las personas comunes y corrientes que, como nosotros, necesitamos hacer uso de los servicios bancarios. No voy a repetir todo lo que ya platicábamos, simplemente déjenme retomar con el punto en el cual nos habíamos quedado ya en pleno siglo XX, a partir de 1925 específicamente, cuando el gobierno de la revolución, y ya en este caso, el del presidente Plutarco Elías Calles, decide, resuelve, refundar por completo y reorganizar el sistema bancario en México. Decía yo, hace ocho días, que esta tarea se le encomendó, el presidente Calles, a un abogado que sabía mucho de economía, joven además también, muy inteligente, con una capacidad enorme de trabajo y de concepción de instituciones, llamado Manuel Gómez Morín, a él le encomendó diseñar el sistema bancario mexicano. Miren, Manuel Gómez Morín es todo un personaje que ustedes seguramente recuerdan, más bien, y así es reconocido, y así se sabe de él, por su actuación política, fundamentalmente por ser el creador, el fundador del Partido Acción Nacional. Pero fíjense ustedes, antes de eso, además de ser abogado, ya había sido el creador y fundador del Banco de México, como ahorita veremos, también había creado el Banco de Crédito Agrícola, también había creado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, también había sido ya rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en dos ocasiones, era un hombre pues, brillante, un intelectual, un político, un abogado que además trabajaba en los tiempos en que no era servidor público, como litigante en su propio despacho, y a este hombre, excepcional sin duda alguna, a pesar de ser de tendencias de derecha, el gobierno de la Revolución le confió, seguramente por su capacidad y conocimientos, la creación del sistema bancario mexicano moderno. Regresémonos al año de 1925, cuando después del desorden que fue la Revolución Mexicana en materia bancaria, el presidente Calles decide pedirle a Gómez Morín que reorganice el sistema. Hace ocho días, y ustedes seguramente lo van a recordar, decíamos que finalmente hay dos tradiciones o dos ideologías, o dos fundamentos teóricos de lo que es la actividad bancaria, que en México se tradujeron, por una parte, en las ideas que en su tiempo propuso Lucas Alamán, cuando constituyó el Banco de Avío, un banco que tendría como finalidad apoyar al progreso y al desarrollo, con tasas de interés baratas del 5%, como lo pedía Santo Tomás de Aquino, y como se había, en realidad, puesto en práctica durante la época colonial, con recursos que provinieran de los impuestos públicos, de los recursos que el pueblo aportaba. Y por otra parte está también la otra línea histórica de tradición financiero-bancaria, que encabezaran en su tiempo también el presidente Valentín Gómez Farías y su asesor económico, José María Luis Mora, ambos liberales. Lucas Alamán, conservador, Gómez Farías y Mora, liberales, quienes se dan cuenta que el progreso depende fundamentalmente de la actitud emprendedora de personas que quieren ganar dinero, y por lo tanto dictaron una ley, expidieron una ley, que, insisto, sigue vigente hasta nuestros días, en el cual las tasas de interés no pueden ser limitadas, sino que deben estipularse convencionalmente de acuerdo con las partes. Es decir, libertad para negociar la tasa de interés sin el límite moral católico del 5%. Estas son las dos tendencias bancarias en México. Decía yo también, la semana anterior, que estas dos tendencias siguen hasta nuestros días, como ahorita veremos. Gómez Morín, un católico de derecha, pero que sabe derecho y que sabe economía, cuando le encomiendan reorganizar el sistema bancario mexicano, tiene una idea central. Una especie de triángulo en el cual, en la cúspide, estará una institución de crédito del Estado, que se llama Banco de México. El Banco de México, que es creación de Manuel Gómez Morín, tenía como finalidad, primero, ser el único emisor de billetes y de monedas. Segundo, también ser la institución encargada de controlar el circulante y, por supuesto, con ello combatir la inflación. Tercero, también tenía como función ser la única institución que hacia el extranjero podía captar, vender y negociar divisas extranjeras, dólares, francos, lo que ustedes quieran. Y cuarto y último, también sumamente importante, el Banco de México es la institución para el manejo bancario de los recursos del Estado. Es, en realidad, donde se deposita el dinero de la tesorería de la Federación. Pero, a grandes rasgos, su misión principal es regular el mercado y controlar a los bancos. Bueno, a partir de este Banco de México, creación de Manuel Gómez Morín, este importante y famoso hombre diseñó el sistema bancario a través de otros dos guías, dos vértices. Por una parte, no podía hacerse oídos sordos al liberalismo económico que postulaba los bancos libres de capital privado en donde las tasas de interés las regula el mercado. No podía ignorarlo y entonces permitió la creación del sistema de banca privada o banca comercial en México, cuyos primeros protagonistas, para regresar al tema, son, naturalmente, los dos grandes bancos que habían sobrevivido a la revolución. Uno, por supuesto, el más antiguo y tradicional de México, que ya hablamos de él la semana anterior, el Banco de Londres y México, y el otro, naturalmente, el otro gran banco mexicano ya desde aquel entonces, Banamex, el Banco Nacional de México. A partir de ahí, el sistema de banca privada va a crecer con muchas otras instituciones que ahorita comentaré por lo menos sus nombres para que las recuerden los que tienen mi edad, pero también decidió, además de dejar esta banca privada que es absolutamente liberal, también Gómez Morín decidió crear o revivir las ideas de Lucas Salamán y constituir lo que se llamó entonces, y hasta el día de hoy, la Banca del Estado, pero que tiene como nombre específico Banca de Fomento o Banca de Desarrollo. Bancos con capital del Estado, no de particulares, no de privados, y bancos que presten para actividades específicas a tasas de interés menores a las que prestan los bancos privados. Lo hace, por supuesto, por una convicción moral, teológico, católica que tiene Gómez Morín, a la cual le añade algo, no solamente que es, pues, usura el cobrar altas tasas de interés, sino además también que hay muchas personas, muchísimos pobres en México, campesinos, por ejemplo, obreros o el propio Estado, que no pueden aspirar a pagar tasas de interés altas, pero necesitan crédito, necesitan dinero. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a la segunda parte de la historia de los bancos en México, porque, ya lo he insistido en el bloque anterior y la semana pasada también, esta es una actividad fundamental, vital para todos, y tiene también su historia. La historia no solamente se reduce a las acciones de los grandes hombres, de presidentes, de militares, tampoco se reduce únicamente a las guerras, a periodos de gobierno, no, hay historia para todo y de todo, y los bancos tienen su historia, que es la que estamos platicando ya en esta segunda parte del día de hoy, y que, además, estamos iniciando a partir de 1925, cuando el presidente Plutarco Elias Calles, repito, le confía a un abogado de derecha, católico, muy brillante, eso sí, Manuel Gómez Morín, el diseño del sistema bancario mexicano, que, simplemente como recapitulación digo, es un triángulo en el cual, en su cúspide, en su vértice superior, está el Banco de México como órgano regulador, que pertenece al Estado, y funciona a través de dos vertientes, la banca privada y la banca de fomento, la banca comercial o la banca de desarrollo, cada una con sus propias modalidades, siguiendo por una parte las ideas, como banca privada, de lo que había establecido Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, pero también siguiendo por otra parte, las ideas de Lucas Salamán, para la banca de desarrollo, fíjense, Gómez Morín, en realidad resolvió el problema, tomando las dos doctrinas, las dos posturas ideológicas bancarias, que había en México, la tradicional conservadora católica de Lucas Salamán, de el crédito barato, pero financiado por el Estado, a través de los impuestos, y por otra parte, el del crédito libre, a través de la banca comercial, que fija tasas de interés conforme al mercado, y que, pues se capitaliza con los ahorros del público, o de los inversionistas, con esta solución, de tener dos tipos de bancos, Gómez Morín resolvió el problema, vamos a platicar rápidamente, de la banca comercial, decía yo hace un momento, que se inicia con los dos grandes bancos, que habían sobrevivido a la revolución, el ya tradicional Banco de Londres y México, que seguirá creciendo, y el Banco Nacional de México, son los dos grandes bancos, en ese momento, hasta que en los años 30, aparece uno tercero, un tercer banco, que también tendrá carácter y papel nacional, por completo, y cuyas sucursales también van a cubrir, todos los estados de la república, me refiero, y todos lo conocemos, al Banco de Comercio, al Bancomer, Estos son los tres grandes bancos, que durante el siglo, pues 20, digamos de 1925, hasta cuando, en 1982, se nacionalizaba la banca, son los tres grandes bancos privados, déjenme destacar, nada más un par de cositas de ellos, el Banco de Londres y México, que era el banco decano de la banca en México, se rezagó un poco, hay que reconocerlo, y pronto, Banco Nacional de México, y Bancomer, ocuparon los primeros lugares, Banco Nacional de México, dirigido por la familia Legorreta, que se convertiría en el banco insignia, de la banca mexicana, si ustedes recuerdan, los de Meda, por ejemplo, los primeros bancos, que en México trajeron, o introdujeron, la modalidad, de la tarjeta de crédito, fue Banamex, bueno, Banamex, finalmente, es un banco importantísimo, históricamente, también, muy sólido, y tiene una característica, que está en debate, hoy en día, por razones, de su propia vocación, que la familia Legorreta, pues tenía interés en la cultura, Banco Nacional de México, fue creando, una gran colección, de arte mexicano, pero además, también, por esta sensibilidad, que a veces las personas tienen, la familia Legorreta, decidió adquirir, inmuebles, históricos, para convertirlos, en oficinas bancarias, así lo salvaron, de la destrucción, eso hay que decirlo claramente, por ejemplo, en Durango, la casa del conde de Valle de Súchil, por ejemplo, en San Miguel Allende, también la casa, la casa de los, de la canal, aquí en la Ciudad de México, ustedes recuerdan, el Palacio de Iturbide, o el Palacio, de San Mateo Valparaíso, en la Ciudad de Mérida, el Palacio de Francisco de Montejo, es decir, adquirían, inmuebles antiguos, coloniales, los restauraban, y los convirtieron, en oficinas bancarias, sí, pero salvaron esos inmuebles, de la destrucción, pero además, le añadieron, una enorme colección, de arte mexicano, lo fueron comprando, lo fueron adquiriendo, también tienen, una gigantesca colección, de artesanía mexicana, todo esto, son bienes, que fueron adquiridos, por el banco, ya sé que hoy, está en debate, qué va a pasar, con esa colección, bueno, yo creo que no va a pasar nada, porque, pues durante mucho tiempo, perteneció a extranjeros, casi 20 años, en que Banamex, fue, propiedad de Citibank, y no pasó nada, así que yo espero, que no vaya a pasar nada, porque es un patrimonio, artístico mexicano, no sé, si es un patrimonio, propiedad, del pueblo de México, esto, creo que habría, muchas dudas, y debates, porque, la ley, establece claramente, cuáles son, cuáles son los bienes, de la nación, y yo creo que estos, de naturaleza colonial, o artistas, que han vendido su obra, al propio Banamex, no creo que estén, formando parte, del patrimonio nacional, si, del patrimonio, artístico mexicano, que es otro concepto, pero no es legal, en fin, esto es Banamex, a grandes rasgos, Bancomer también, tuvo un despegue, muy fuerte, ustedes recuerdan, que estaba a cargo, de la familia, Espinosa Iglesias, que lo hicieron prosperar, y, lo hicieron crecer, eh, sin lugar a dudas, en algún momento, no solamente, competía, con el Banco Nacional, de México, sino que llegó a ser, inclusive, el banco más importante, del país, allá por los 60, 70, del siglo anterior, junto a estos, tres grandes bancos, repito, el tradicional, y antiguo, Banco de Londres, Banamex, y Bancomer, aparecieron, infinidad, de bancos pequeñitos, dejen nada, mencionados rápidamente, como por ejemplo, el, se acuerdan, el Banpaís, el Banco Mercantil, de México, el Banco del Atlántico, el Banco de Cédulas Hipotecarias, se acuerdan, el Banco Comercial Mexicano, o bancos regionales, como el Banco del Norte, como el Banco del Centro, como el Banco de Oriente, como el Banco del Bajío, y algunos pequeñititos, banquitos chiquitos, privados, que a lo mejor, les suena su nombre, como el Banco Longoria, como el Banco Abourraz, uno que tenía, como logotipo, un elefantito, o como el Banco Azteca, el primer Banco Azteca, que hubo, que era un banquito, también muy pequeño, de unas cuantas sucursales, había otros bancos, muy interesantes, como el Banco Mexicano, SOMEX, se acuerdan de SOMEX, bueno, que es un banco fundado, con capital privado, sí, pero es el capital, que venía, en el famoso, Yate Vita, es el capital, que, los refugiados, españoles, utilizaron, por los recursos, que había enviado, el gobierno español, antes de caer, el gobierno republicano, antes de caer, en la dictadura de Franco, habían enviado a México, un montonal de dinero, y de barras de oro, y aquí, los refugiados españoles, la Junta para el Auxilio, a los refugiados españoles, la JARE, decidió constituir, un banco, que se llamó, en su primer momento, Sociedad Mexicana, de Crédito Industrial, que pasó a ser SOMEX, y que se va a convertir, también, en un banco privado, para financiar, particularmente, industrias, esto es, a grandes rasgos, la banca privada, que había, hasta 1970, más o menos, en 1970, en ese año, aparecerá, un concepto nuevo, que ustedes recuerdan, que es, la banca múltiple, y entonces, para poder competir, porque Banamex, y Bancomers, estaba llevando todo, comenzaron diversas fusiones, y aparecerá, Banca Serfín, Banca Serfín, no es, sino la, fusión, de Banco de Londres, y México, con ese pequeñito, Banco Azteca, con el pequeñito, Banco Longoria, con una compañía, que se llamaba, Financiera Aceptaciones, y fundan Serfín, para tratar de competir, con Bancomers, y con Banamex, no siempre lo logran, pero bueno, esto es, la banca privada, todos conocimos, seguramente, los de mi edad, fuimos a cualquiera, de estos múltiples, banquitos, a cambiar cheques, o a cobrar algo, o a la cuenta de depósito, de ahorros, o a pedir crédito, para la casa, para el coche, nuestros papás, así lo hicieron, pero al mismo tiempo, también existe, decía yo, ideado por Gómez Morín, la banca, de desarrollo, la banca privada, presta a tasas, de interés, de mercado, a veces, ya ni se negocian, las tasas, pues ya sabe, que son fluctuantes, y que son altas, la banca, de desarrollo, banca de estado, o banca de fomento, presta a tasas, de interés, más barata, como le hacían, bueno, muy sencillo, el banco de México, fijaba el costo, del dinero, cada mes, lo que se llamaba, CPP, costo porcentual, promedio, y entonces, esa es la tasa, a la que prestan, los bancos privados, o hacia más arriba, según la ley de Gómez Farías, pero los bancos, de desarrollo, prestan, al CPP, menos, 3, 4, 7, o 10%, es decir, el límite, el centro, lo fija el Banco de México, los privados, cobran hacia arriba, y la banca de fomento, cobra hacia abajo, y el estado, decidió crear, bancos, bancos, pero recuerden, Lucas Alamán, los financiaba, a través de los impuestos, no alcanzaban los impuestos, por supuesto, y el estado revolucionario, decidió financiar, esos bancos, ¿saben cómo? con crédito, externo, contrajimos deuda, en los organismos financieros, internacionales, como el Banco Interamericano, de Desarrollo, para que nos prestaran dinero, para con esos, dedicarlos a estos bancos, para que estos bancos, prestaran barato, porque, pues, tienen la ideología, cristiana, de Santo Tomás de Aquino, impuesta por Gómez Morín, pero de esto, vamos a platicar, en un momento más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque, del programa, de esta ocasión, en el cual, estamos continuando, esta es la segunda parte, de la historia, de los bancos, en México, de esta actividad, que es importantísima, para la vida nacional, para la vida de las familias, para la vida personal, de cada quien, porque todos, necesitamos ir al banco, o sacar tarjeta de crédito, o utilizar el cajero automático, o lo que ustedes quieran, y manden, pero la actividad bancaria, está presente, en nuestras vidas, platicábamos, en el bloque anterior, que a partir, del diseño bancario, que hizo en México, Manuel Gómez Morín, por encargo, del presidente Calles, pues se van a crear, las instituciones, de crédito, más importantes, a través de un triángulo, según este diseño, en cuya cúspide, estaría el Banco de México, y con dos vertientes, la banca privada, y la banca de desarrollo, este es un punto interesante, déjenme insistir en él, la banca de desarrollo, tiene como finalidad, como su nombre lo indica, promover el desarrollo, en ciertas áreas específicas, que normalmente, no recibirían apoyo, o sería muy difícil, que lo diera, la banca privada comercial, por ejemplo, semillas para los campesinos, maquinaria para los campos, este tipo de créditos, que normalmente, todos los créditos, requieren una garantía, pues los campesinos, no lo tienen, están, en una condición, bastante, vulnerable, en materia financiera, y entonces, Manuel Gómez Morín, retomando las ideas, de Lucas Alamán, las ideas, también bancarias, de la moral cristiana, que ya platicábamos, en el programa, de la semana anterior, decidió, crear estos bancos, que cobrarían, tasas de interés bajas, que tendrían facilidades, para otorgar los créditos, y que además, también serían financiados, por el Estado, para ayudar a estas personas, y además también, para mantenerse, un poco, así lo pensaría Gómez Morín, dentro, de ese margen, que la teología moral, católica autoriza, para las operaciones, de crédito, sin llegar a ser lucro, sin llegar a ser pecado, esta es la idea, de Manuel Gómez Morín, es un hombre muy peculiar, déjenme por cierto, decirles, que Manuel Gómez Morín, además de que, es el fundador, y creador del Banco de México, además de que, él mismo va a participar, en el diseño, y creación, de otros dos bancos, de fomento, bancos de desarrollo, bancos que cobran barato, bancos que reciben, recursos del Estado, el Banco Nacional, de Crédito Agrícola, y el Banco Nacional, de Obras y Servicios, el Banobras, además de que, tiene esta concepción, clara, teológica, moral, de cómo auxiliar, a la población, con crédito barato, al mismo tiempo, fíjense que interesante, lo que es, pues es un hombre, con las contradicciones propias, de todo ser humano, cuando no trabaja, como funcionario público, cuando tuvo que trabajar, que es la mayor parte, de su vida, para ganarse la vida, en su despacho, de abogado, ¿saben a qué se dedicaba? Era abogado, de bancos privados, particularmente, del Banco, de Londres y México, inclusive, en el propio edificio, sede de este banco, que a lo mejor, ustedes lo recuerdan, se encontraba, en la antigua, esquina, de, la calle de, Independencia, esquina, con Allende, allí, allí estaba, el Banco de Londres y México, y allí tenía, en la parte que rentaban, sus oficinas, Manuel Gómez Morín, es más, se dice que hasta llegó a ser accionista, del propio Banco de Londres y México, esto es bien interesante, es interesantísimo, porque, pues, para ganarse la vida, trabajaba de abogado bancario, de los bancos de la usura, y, cuando fue funcionario público, diseñaba bancos, católicamente aprobados, con, tasas de interés, muy bajas, eso es, algo, pues, no contradictorio, normal, en la vida de todo, ser humano, fíjense bien, los bancos de fomento, que fueron creados, de los cuales, también se abusó, tuvieron como característica, que a diferencia, de los bancos, creados por Lucas Alamán, el banco de avío, que se capitalizó, a través de impuestos, que eran, los que producía, la importación, exportación de algodón, el gobierno mexicano, lo había destinado, ese impuesto, a capitalizar el banco, para poder prestar barato, pues, en el caso, ya de Gómez Morín, y la época post revolucionaria, pues, pedir prestado, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, de Desarrollo, para con ese dinero, que recibíamos del exterior, capitalizar estos bancos, y a partir de ahí, poder prestar crédito barato, así que, nos endeudamos, para poder crear estos bancos, que son del Estado, así se crearon, y primero, obra del propio, Manuel Gómez Morín, que es el que los concibe, y los dirige, en el momento, en que se echan a andar, el Banco Nacional, de Crédito Agrícola, que ustedes recuerdan, seguramente, pasó a ser después, el Banrural, el Banco de Crédito Rural, y que después, de muchos quebrantos, porque, evidentemente, también la cultura, del no pago, o la imposibilidad, de pagar, llevaron a la quiebra, este banco, y se transformó, recientemente, en los últimos, ya en este siglo, en la financiera rural, también, el propio Gómez Morín, constituyó, instituyó, el Banco Nacional, de Obras y Servicios, el Banobras, este con una idea diferente, crear, infraestructura, como el gobierno federal, pero, particularmente, los gobiernos estatales, y municipales, nunca tienen dinero, para obras, a largo plazo, se creó, este banco, para prestar dinero, para hacer carreteras, para hacer puentes, para hacer presas, para hacer, pues, las grandes obras, de infraestructura, dinero, que se obtenía, de un banco internacional, como el BIS, como el Banco Mundial, el Banco de Obras y Servicios, lo canaliza, cobra, una baja tasa de interés, sobre todo, a los municipios, y a los estados, más pobres, y, con esto, se pueden hacer, las grandes obras, de infraestructura, luego vendría, y fíjense, todos estos bancos, fueron creados, en la época, del presidente, Plutarco, Elías Calles, y, ya en la época, del presidente, Abelardo Rodríguez, se dio otro paso más, y se, constituyó, un banco, bien importante, en la historia de México, en la historia económica de México, que es, Nacional Financiera, esta, si es una institución, verdaderamente, importantísima, prestarle dinero, a los empresarios, e industriales mexicanos, que apenas, a partir de una idea, querían poner una empresa, querían poner una fábrica, nadie les prestaba, a un banco privado, no les prestaba, porque veían, que esto era, pues, mucho riesgo, y entonces, Nacional Financiera, comenzó a prestar dinero, a industrias mexicanas, y de inmediato, funcionó, funcionó, y ya lo hemos comentado, en algunas otras ocasiones, porque gracias, a las industrias, que se crean, entre 1934, y 1940, 42, México, va a estar en condiciones, con su muy incipiente, planta industrial, construidas esas fábricas, con dinero, de Nacional Financiera, va a estar en condiciones, de poder, ayudar a Estados Unidos, a la segunda guerra mundial, sustituir importaciones, norteamericanas, y con eso, comenzará el despegue económico, el milagro económico, de México, que es a partir, de la industrialización, e insisto, en la cual, Nacional Financiera, tuvo mucho que ver, pero bueno, los bancos siguieron, el problema está, en que el Estado mexicano, pensó que podía ser banquero, organizó, y creó, algunas instituciones útiles, como el Banco, de Comercio Exterior, que todavía existe, pero también, inventaron otras, muy extrañas, el Banco Obrero, por ejemplo, ¿se acuerdan del Banco Obrero, que existía? O el Banco del Pequeño Comercio, o algunos otros, que ya desaparecieron, como el Banco Pesquero, y Portuario, creado, en la época del presidente, Echeverría, para financiar, la adquisición, de barcos pesqueros, y que, pues se quedaron, abandonados los barcos, y el Banco quebró, o, algunos otros, también como, el Banco del Ejército, especialmente, para las Fuerzas Armadas, o, quizás se acuerden, también, cuando éramos pequeños, el Banco de los Bonos, del Ahorro Nacional, que todavía existe, ahora, con el nombre, de Banco Bienestar, en donde ahorrábamos, y nos daban un certificado, que pagaba, cierto rédito, a largo plazo, o como la Financiera Nacional, Azucarera, únicamente, para la industria, del azúcar, en fin, hasta un banco, cinematográfico, se constituyó, en la época, del presidente Echeverría, para financiar, películas mexicanas, todo porque, el hermano del presidente, era actor de cine, también, se abusó, definitivamente, de hacer muchos banquitos, propiedad del Estado, financiados, con crédito externo, para promover, el desarrollo, si, hay que decirlo, con toda claridad, era vital, y urgente, que existiera, un banco de crédito rural, un banco de crédito agrícola, que fracasó, lamentablemente, porque había que apoyar, al campo, a los campesinos, si fue vital, y hasta la fecha, existe y funciona, el Banobras, de obras y servicios públicos, si fue vital, Nacional Financiera, indudablemente, si fue vital, la creación del Banco, del Comercio Exterior, pero todos los demás, como que, pues la verdad, era demasiado, demasiado, incluso, repito, porque hasta, pequeños bancos, que finalmente, fueron tragados, por la quiebra, había creado, el Estado Mexicano, todos ellos, financiados, con crédito externo, así pues, en México, hasta 1982, convivían, dos tipos, de bancos, ambos, liderados, controlados, regulados, coordinados, por el Banco Central, llamado Banco de México, y que tenía, como vertientes, la banca privada, en la cual destacaban, e insisto, Banamex, Bancomer, y ya hace el fin, para ese momento, y la banca pública, o de fomento, en la cual destacaban, y siguen destacando, Manobras, Nacional Financiera, y el Banco de Comercio Exterior, así funcionó, el sistema bancario, combinando, ambos esfuerzos, conforme a la idea, de Manuel Gómez Morín, desde 1925, 26, hasta el año, de 1982, cuando se rompe, por completo, pero, hay que insistir, la idea, de Gómez Morín, era combinar, las dos vertientes, ideológicas, la liberal, y la conservadora, y funcionó, y funcionó, bien en México, hasta ese haciago año, de 1982, del cual, platicaremos, en un momento más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto, y último bloque, del programa, de esta ocasión, de este día, se fue volando, definitivamente, el tiempo no alcanza, porque este es, además, un tema, apasionante, interesante, que tiene muchos recovecos, y en el cual, pues únicamente, me estoy concretando, a dar una información, y una plática, muy muy superficial, estoy consciente de ello, para tratar de recorrer, en este, y en el siguiente programa, terminar, la historia, de la banca, en México, que comenzamos, hace ocho días, un tema, insisto, importantísimo, un tema, que tiene que ver, con la vida cotidiana, de todos, y cada uno, de nosotros, porque todos, utilizamos un banco, para lo que ustedes quieran, desde sacar dinero, del cajero, hasta pedir crédito, para comprar una casa, comprar un coche, financiar nuestra industria, nuestro taller, o inclusive, para partir de ahí, recibir la nómina, con la que nos pagan, en nuestros trabajos, como es mi caso, así que, los bancos, son vitales, y tienen historia, y tienen historia, en México, y ya hemos estado, platicando acerca de ella, déjenme insistir, nada más, en un tema, trascendental, la historia, bancaria en México, y particularmente, a partir, de Manuel Gómez Morín, consiguió, el equilibrio, entre las dos teorías, que existían, acerca del, valor, y uso, y comercio, del dinero, que en México, para no emplear nombres, de partidos, políticos, conservadores, o liberales, porque no es el caso, exactamente, unos, fueron, encabezados, por los esfuerzos, y las ideas, de Lucas Salamán, que creía, y esto es fundamental, porque hasta la fecha, sigue vigente, este pensamiento, creía, que el dinero, es pecado, su lucro, es pecado, la usura, es pecado, por lo tanto, hay que prestar, a tasas de interés, bajas, máximo del 5%, y, los, capitales, que se prestan, el dinero, de los bancos, proviene, de los impuestos, y lo administra, el estado, es el estado, el que debe ser, el banquero, prestando dinero, a tasas de interés, bajas, que es la idea, repito, de Lucas Salamán, que es la idea, finalmente, que Manuel Gómez Morín, utilizó, para diseñar, la banca, de fomento, la banca, de desarrollo, pero, por otra parte, también en México, están las ideas, de Valentín Gómez Farías, y de José María Luis Mora, que siguiendo, al liberalismo, de Adam Smith, decidieron, establecer, en México, la libertad, para establecer, tasas de interés, según lo convenien, las partes, en cada contrato, liberar, las tasas, a que se pongan, de acuerdo, las partes, que intervienen, hacer, a un lado, el prejuicio, de la tasa, de interés, fija, del 5%, que existía, hasta ese momento, y permitir, porque, para ellos, el progreso, depende, del fin, de lucro, de los empresarios, natural, del ser humano, ganar dinero, y por lo tanto, se permite, la negociación, libre, de las tasas, de interés, que es la idea, de los bancos, privados, Gómez Morín, regreso al tema, otra vez, había logrado, ese equilibrio, que el Estado, mexicano, a través, del Banco de México, regular, a los agentes, bancarios, pero de los cuales, habría dos tipos, e insisto en esto, banca de fomento, banca de desarrollo, que pertenece al Estado, y se financia, con recursos, del exterior, pero los, controla y los dirige, el Estado, y la banca libre, de la banca comercial, a la banca privada, que se, regula por el Banco de México, también, pero se capitaliza, a través de inversionistas, o de ahorradores, y que prestan, a tasas de interés, variables, que se negocian, esto es, la idea, del sistema bancario, equilibrado, que funciona en México, hasta el año, de 1982, año, año, que muchos recordamos, lo que los vivimos, y también los jóvenes, saben de ese asunto, porque, el presidente, José López Portillo, en ese año, decidió, expropiar, la banca, privada, pasar, los bancos, privados, a poder, del Estado, convertir, al Estado, en banquero, único, del país, todo, dependería, del Estado, bueno, y el Estado, es un ente, es una construcción, jurídica, en realidad, todo dependería, del gobierno, todo, obedecería, al gobierno, esto es, la historia, con la cual, vamos a rematar, el programa de hoy, ustedes recordarán, seguramente, las dificultades, económicas, que tuvo que enfrentar, en buena medida, por su propia culpa, el presidente, José López Portillo, ya de por sí, había heredado, un ambiente económico, bastante inestable, y con mucha inflación, de su antecesor, el presidente, Luis Echeverría, pero recuerden, que López Portillo, también decidió, gastar, 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 y gastar, y más gastar, sobre todo, porque tuvo a su favor, el gran descubrimiento, de Cantarell, y Pemex, se convertiría, en una empresa, riquísima, en aquel tiempo, en aquel tiempo, se calculó, que las reservas, petroleras en México, habían crecido, exponencialmente, México, se volvió, en atractivo, lugar, para, que el extranjero, nos prestara, López Portillo, se endeudó, y endeudó, a México, para poder crear, la infraestructura, petrolera, y en lugar, de pagarla, con los ingresos, adicionales, enormes, que venían, del petróleo, como lo hemos platicado, en otras ocasiones, en lugar, de pagar, la deuda, conforme, iba, creciendo, la producción, mexicana, petrolera, se dedicó, a gastar, ese dinero, en otras cosas, así, que, un buen día, bajaron, los precios, del petróleo, en el mundo, por el bloqueo, que hicieron, los países, de la OPEP, no es el tema, que lo platicamos, hoy en día, ya hemos hablado, de él, y, pues, México, entró, una crisis, económica, terrible, en una recesión, espantosa, con una devaluación, tremenda, y el presidente, López Portillo, para pasar a la historia, para lavar su imagen, para desquitarse, así como último zarpazo, faltando tres meses, para entregar su poder, el gobierno, decidió, expropiar, la banca, privada, acusando, a los banqueros, privados, y a los bancos, comerciales, de ser ellos, los causantes, de la tragedia, porque, vendían dólares, pues, sí, claro que vendían dólares, todos los bancos, compraban dólares, del Banco de México, y vendían a sus clientes, pues, para sus viajecitos, o para pagar lo que quisieran, en la época, en que todo el mundo, iba a falluquear, a lo mejor, se acuerdan, mucha gente, iba a Estados Unidos, y compraban divisas, y muchas otras personas, ahorraban en dólares, ¿por qué? porque el dólar, se devaluaba, mucho menos, que el peso mexicano, estaba legalmente, permitido, y los bancos, tenían, legalmente, también, la posibilidad, de vender divisas, de vender dólares, bueno, a López Portillo, no le gustó, acusó de sacar dólares, a los banqueros, y a sus clientes, y decidió, ordenar, según él, ordenar, el sistema bancario, con aquella frase, de que, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, y, expidió el decreto, el día, primero de septiembre, de 1982, por el cual, se nacionalizó, es decir, se expropió, la banca, privada, en México, pasó, pues, a poder, del estado, todos, los bancos, inclusive, hay testimonios, como, por ejemplo, de los propios, espinos e iglesias, como les avisaron, en la madrugada, que se iba a expropiar, y ya no los dejaron, acercarse a los bancos, porque ya estaban tomados, por el ejército, las importantes, y las matrices, las suficidas matrices, de cada banco, de Banamex, de Serfín, de Bancomer, había soldados, en las puertas, y ya no dejaron, entrar, a los antiguos, ejecutivos, funcionarios, o dueños, de los bancos, los expropió, sin previo, aviso, los banqueros, van a intentar, promover, un juicio de amparo, pero la jugada, magistral de López Portillo, es que al día siguiente, antes de que el juicio, de amparo, fuera presentado, por supuesto, en un tiempo, en el que el congreso, es un dócil, obediente, del presidente, de la república, al día siguiente, se modificó, la constitución, y se estableció, como un monopolio, del estado, como una actividad, única del estado, el servicio, público, de banca, y crédito, así que no hubo, poder humano, que echar atrás, la expropiación, la nacionalización, de los bancos, pasaron, todos sus activos, a poder, del estado, el banco, cualquiera que fuera, Banpaís, el banco del Atlántico, Banca Cremi, el que ustedes quieran, Banamex, por supuesto, que es el que nos ocupa, con motivo, de las noticias recientes, todos fueron, a parar, a manos, del gobierno, hay que decir, a favor, eso sí, del gobierno mexicano, que en el caso, de Banamex, por lo menos, cuidó, siendo, uno de los bancos, más importantes, de México, un banco, quizás, el más prestigiado, de México, el gobierno mexicano, en los tiempos, del presidente, primero, del presidente, Miguel de la Madrid, bueno, al final, de la época, del propio, López Portillo, Miguel de la Madrid, y Carlos Salinas de Gortari, los años que Banamex, fue propiedad, del gobierno mexicano, hay que reconocer, que por lo menos, nombró, dos distinguidísimos, funcionarios públicos, para dirigir, Banamex, se lo quitaron, a la familia de Gorreta, pero, el primer director, de la banca, del Banco Nacional, de México, nacionalizado, fue, don Fernando Solana Morales, que ya hemos platicado de él, un personaje, de primera línea, y el segundo, fue también, otro hombre importantísimo, que había sido, secretario de Hacienda, y creador, del desarrollo estabilizador, Antonio Ortiz Mena, así que, por lo menos, a Banamex, lo cuidaron, otros bancos, de plano, los descuidaron, que poco a poquito, fueron hasta, desapareciendo, en manos, del Estado, los chiquitos, de plano, los borraron del mapa, pero, lo importante, es que López Portillo, coincidió, como una especie, de desquite, de venganza, nacionalizar la banca, y a partir de 1982, solo hubo bancos, de Estado, en México, tendremos que esperar, a que llegue, otro concepto, el neoliberalismo, otro presidente, Salinas de Gortari, y nosotros, otra semana más, para ver el desenlace, de esta historia, de los bancos, en México, muchas gracias, por su atención, y primero Dios, aquí nos escuchamos, la próxima semana, esta fue una producción, de Grupo Fórmula, encuentra más contenido, como este, en Radioformula.mx, Radioformula.mx.